Este día estoy muy feliz porque encontré la sanación de mi mano por levantar una bolsa muy pesada, se me desgarró mi nervio y me dolía mucho, hasta para subirme el pantalón no podía, amarrarme el brasier tampoco podía y ahora ya puedo, ya no me duele y me costaba mucho para agotonarme también, subirme el cíper y agotonarme los botones, pero gracias a Dios encontré a Don Panchito y vine a que me sobara y yo creo que ya voy bien, ya no me duele, me duele un poco todavía pero ya más sanada que adolorida y había buscado a otros sobadores y solo me habían lastimado más, pero ahora ya gracias a Dios encontré Don Panchito y estoy muy agradecida a él y a Jehová Dios porque le ha dado la sabiduría para que sane a la gente y en ellas me incluyo yo también, gracias Don Panchito. Gracias. 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 Gracias.